¡Suscríbete! Como os digo, no voy a alargar la intro Lo único que os adelanto también, bueno, os recuerdo más que nada Es que mañana, lunes, termina el sorteo del emblema exclusivo Que estoy sorteando en Instagram, ¿vale? Solamente tenéis que seguirme y reaccionar a la historia que hay fijada en la bio Y al margen de eso, mañana, 7 de diciembre también, lunes, 7 de diciembre Formaré parte del stream benéfico de Games2Gift, ¿vale? Así que vamos a apoyar a esas pequeñas lucecitas que lo necesitan Apuntaoslo, será mañana, 7 de diciembre, entre las 2 del mediodía de España Y las 6 de la tarde de España, ¿vale? Serán unas 4 horas, así que atentos mañana Dicho eso, las noticias Empezar, ¿veis a este man de aquí? Para los que no recordéis, es el que formaba parte de los lugartenientes de Eramis Durante la campaña de Beyond Light Y luego pasó a ser esta vaina, ¿vale? El primer caído, bueno, la primera caída a Exxon ¿Vale? EA, la transformación no fue tontería, ¿vale? Y para los que no lo supáis, esto, que lleva muchos jugadores, es su pinche cara O sea, deja que te explique la historia súper rápidamente Porque es que, si no lo habéis leído, es en plan ¿A quién se le ha ocurrido esta historia? En fin, básicamente esto narra los ocurridos mientras Atrax pasaba a convertirse en Exxon Bueno, a convertirse en Exxon antes, un poco antes de pasar a eso En fin, empieza a escuchar voces que le dicen Para empezar tenemos la de uno de sus amigos, por así decirlo, que le está aconsejándole que no Que la deje, que Praxis les había avisado Luego dice, no los escuches, Atrax Concéntrate en mi voz Y eso es una voz que le susurra en su cabeza Su compañero le dice, tú no eres así, Atrax, no lo eres No te vayas Ese cuerpo le pertenece a otro Dice la voz que susurra Lleva una máscara, una simple máscara Quítatela Puedes tocarla, así es, ahora Quítatela Tira con fuerza Este impostor es astuto La máscara está pegada Tienes que arrancarla Coge este cuchillo No dudes, no hurgues Córtala, destruyela Sí, bien Más, más Ensúciate las manos con la sangre del impostor Espárcela Muy bien Listo Ya te has quitado la máscara ¿Qué te parece tu cuerpo ahora? No, es un objeto vacío Dame la máscara La limpiaré Cuando otros la lleven No te parecerá tu cara Sabrás que es una máscara O sea, what the fuck con este lore, ¿sabes? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido? Como veis al principio dice Me deshago de mi caparazón Para renacer Al igual que el glorioso Riz Atrax 1 Exocaida Se lo dijo ya cuando había pasado a ser La exocaida Así que sí, o sea Solo quería pasar rápidamente por esta historia Leeros un poco de lore, ¿vale? Porque a veces es en plan what the fuck Bueno, casi todas las veces Oh sí, recuerda que esta vaina que llevas es su cara ¿Vale? Esto que llevas es su cara Ahora pasamos por un post en Reddit Por Autum Literalist ¿Vale? Que se ha fijado en un dato interesante Es que en los desafíos exo En las simulaciones de Clovis Bray Se ha encontrado esta torre Que puede ver muy a lo lejos O sea, podéis ver O sea, casi igual Ni siquiera lo podéis ver Desde mi vídeo Depende de cómo está la calidad Pero sí, o sea Aquí hay una torre ¿Vale? Y cree que se puede tratar De la torre Que ven los exo en su sueño ¿Vale? En el sueño que comparten todos Los exos En el que todos corren Hacia una torre Algunos llegan sin problemas Y otros tienen que enfrentarse A todos aquellos Que han conocido en su vida Bueno, ya hemos pasado Por esas historias ¿Vale? Pero esto Creen y creen A algunos otros miembros De la comunidad Que podría tratarse De esa torre Y bueno, si os fijáis En los desafíos exo en general Como que tiene bastantes similitudes Con esos sueños Y tendría bastante sentido Ahora, pasando a algo interesante Al tercer encuentro De la cripta De la piedra profunda Nos lo spoilearon Hace 5 o 6 años En una carta de lore En la que describían Exactamente lo que ocurría Si nos vamos Al fragmento de espectro Los exos 2 Dice lo siguiente Y bueno, de hecho Voy a ir directo al grano ¿Vale? Aquí el exo Se dispara a sí mismo En la cabeza ¿Vale? Con su espectro preparado Para resucitarle Con la esperanza De averiguar más Sobre su pasado ¿Vale? Porque sabéis que Cuando reinician a los exos Olvidan su pasado ¿Vale? Y este quería averiguar más A través de este método De suicidarse Y volver a renacer Entonces Durante una de estas visiones Dijo Caemos hacia el mundo Todos ardiendo Hay una nave sobre nosotros Pero se deshace como una flor En un destello de aleación y fusión Perforada de arriba abajo La voz dice Interfaz atmosférica Trayectoria nominal Rápido 2 3 Estás Al otro lado de la ventana Creo que soy yo la voz Veo toda la tierra debajo de mí Y el cielo del que caemos Es negro y sin estrellas Luego le pide al espectro Que le dispare de nuevo Y dice Estamos en el hielo Es otro lugar y otra época Hay una intensa aurora Que se refleja en el hielo De modo que camino Sobre dos fuegos Aunque el de debajo Está agrietado Y lleno de cadáveres Tengo y soy un arma Arriba en el cielo Hay un agujero en Júpiter Y me desgarra cuando lo miro Me desgarra Tiene hambre Quizá el agujero No está en Júpiter Sino en mí En fin Luego le pide al espectro Que le traiga de vuelta Y como que lo pide a gritos ¿Vale? Es decir Como que ya no quiere Seguir viendo esas visiones De todos modos Eso describe el tercer encuentro En el que nos cargamos La nave de Clovis Bray ¿Vale? Y básicamente caemos con ella ¿Vale? Desde la órbita Hasta Hasta el último encuentro ¿Vale? Contra Tanix Y eso es de hace 5 o 6 años Lo que acabamos de leer Luego pasamos por el post De la Sirius ¿Vale? Que ha descubierto otro easter Por así decirlo ¿Vale? Otro guiño A lo que están revelando Recientemente Y que nos habían comentado Hace más de 5 o 6 años Entonces Esto solo se trata De una línea ¿Vale? Una frase De una de las cartas De lo de De Lore De Kate 6 ¿Vale? En esta Fragmento de Spectro Kate 6 Si os fijáis Está buscando información En una de las terminales De la torre ¿Vale? Y una de las cosas Que busca Si os fijáis A ver si lo encuentro rápido Es el nombre de Banshee ¿Vale? El nombre real de Banshee Aquí está Nombre real de Banshee Nombre real Banshee 44 En fin Luego sigue buscando Otras cosas ¿Vale? Es decir Como sin parar ¿Vale? No parecía estar buscando Nada en particular Pero que estuviese buscando El nombre real de Banshee Nos hace pensar a muchos Que ya sabía algo Sobre su verdadera identidad La de Banshee 44 Para los que no lo sepáis Se ha confirmado Que Banshee 44 Es en realidad Clovis Bray ¿Vale? Y tras 44 reinicios Apenas recuerda Lo que ocurrió Apenas recuerda Que es Clovis Bray ¿Vale? Es el exo más viejo De la historia Banshee 44 Y sí O sea Todo eso se revela En la historia La aventura de la espada Exótica Lamento ¿Vale? Y lo cubriría al detalle En otro vídeo de Lore Hablando sobre Clovis Bray Y sobre Banshee 44 ¿Vale? Así que atentos A ese vídeo más adelante Pero sí Kate también sabía Que se cocía algo Y os recuerdo Que en uno de sus diarios También habían dibujos De Europa Y también de muchos De los símbolos De la edición coleccionista De Beyond Light ¿Vale? O sea Había muchas relaciones De Kate con ello Porque por si no lo sabéis Algunos ¿Vale? Os recuerdo también Que Kate fue creado En Europa ¿Vale? Ahí se crearon A los exo Y Kate también Formó parte De ese programa Y ahora En lo que investigaba Reddit Vale Timbotom Ha hecho la pregunta Que nos tendríamos Que haber hecho todos Y es ¿Dónde está El pinche pescaíto? ¿Vale? O sea Llevamos Meses Igual medio año Ahora no me acuerdo Cuando lanzaron El primer tráiler Pero llevamos meses Viendo el pescaíto Que acompañaba La desconocida Que según Luke Smith No es un espectro ¿Vale? Se trata de algo Que no está forjado Por la luz Así que podríamos decir Que es entre comillas Un espectro de la oscuridad O al margen De esas dos fuerzas Paracausales Y básicamente No lo hemos visto O sea Lo hemos visto En tropecientos tráilers En tropecientas ocasiones Pero no dentro del juego ¿Vale? O sea ¿What? ¿Dónde está? ¿Sabes? Y por qué no nos explican Más sobre ello Entonces Uno de los comentarios En este post Que me pareció interesante Es que Menciona que en el libro De Lore Del futuro oscuro Donde él sí habla Sobre el Uno Al menos Creo que varios De hecho Futuros oscuros De los que viene ¿Vale? Donde todo falla Básicamente Habla sobre Querer construir Algo Que mantenga Sus memorias Cada vez Que reinicie Su línea temporal ¿Vale? Por así decirlo Es decir Cada vez que cambie de tiempo Y eso podría ser De lo que se trata El pescaito De todos modos No lo hemos visto Dentro del juego ¿Vale? Así que ¿Qué habrán hecho con ello? Hay otra gente Por ahí opinando Que quizás Es algo que han recortado De la historia O que han cambiado Al final en el desarrollo O quizás Que veremos Más adelante ¿Vale? Pero sí Es raro Que no haya Ninguna Cinemática Con eso Y que lo hayan Hecho desaparecer Por completo Luke Smith Por cierto Nos comentó Que este año No tendríamos Ninguno Los guardianes Lo que básicamente Nos da a entender Que eventualmente Los tendríamos ¿Sabes? Así que supongo Que eventualmente Los introducirán También También Para los que no Hayáis fijado Eris Y el Nómada Apenas Dicen Nada Durante la Campaña O sea Así que Mencionan Alguna Que otra Cosilla ¿Vale? Tienen Algún Diálogo Opcional Pero Apenas Hablan ¿Vale? O sea Lo que viene a ser La introducción De la vanguardia Oscura Eris El nómada Y la desconocida Es como que Aún tienen que Acerrar también Y os recuerdo ¿Vale? Vamos a pasar Súper rápido Por el calendario Aquí podéis Ver las fechas Del contenido ¿Vale? Y como veis No terminan Los secretos De Europa Hasta hoy De hecho No Hasta la próxima Semana ¿Sabes? Así que aún Deberían ocurrir Cosas En lo que viene a ser La historia De Beyond Light Lo que viene a ser Contenido Parece Que ya hemos pasado Por lo más Importante Obviamente La campaña De hecho Las tres simulaciones Esta semana Hemos tenido La última simulación Por si no lo sabíais Luego ya supo Que se irán Reiniciando Irán rotando Y al margen De eso También decían Y más ¿Vale? Y bueno Personalmente Espero que expandan Aún más La historia De Beyond Light Estoy bastante seguro De que le queda Aún más No tengo En plan Esperanzas En ni siquiera Una nueva Gran misión ¿Vale? Me refiero a quizás Algo de Lore O alguna cinemática O que ocurra algo ¿Vale? Que cambie el universo De Destiny En ese aspecto ¿Vale? Pero ese y más Debería tener Algún significado En adelante ¿Vale? Espero que sea Un poco más sólido Que lo que estoy Describiendo De todos modos Sí, yo creo que Queda algo Que esperar De Beyond Light Y si vosotros Estáis esperando Mi review pronto ¿Vale? Porque hay muchas Cosas que decir Es una review Interesante La que se tiene Que hacer sobre esto Al menos en mi opinión Al margen de eso Os recuerdo que El estandarte Comienza la próxima semana ¿Vale? El 8 de diciembre La aurora La próxima semana Esa ¿Vale? La del 15 Y más ¿Vale? Ya os mantendré Al tanto de esas cosas Dicho eso Guardianes Bendiciones Atentos a más vídeos Checaos otros Mientras tanto Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Más bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!